La presidenta del Sistema Estatal DIF, Marielena Hernández de Covarrubias, acompañada del gobernador del estado, Marcos Covarrubias Villaseñor, hizo entrega de equipos de enseres y electrodomésticos con un valor superior a los 40 mil pesos al desayunador escolar ubicado en la Escuela Primaria Alfredo B. Bonfil, esto en el ejido Ley Federal de Aguas Nº 2 en el municipio de Comondú, donde más de 50 niños y sus familias se verán beneficiados con alimentos sanos diariamente. Alcanzar el sano desarrollo físico y mental de los pequeños para un máximo rendimiento escolar es el objetivo del programa Desayunos Escolares, por lo que este programa se continuará acercando a las comunidades que más lo necesiten, por lo que invitó a los pequeños a aprovecharlo para obtener un mejor futuro tanto en su municipio como en su estado y, por supuesto, en su país, esto lo afirmó la presidenta de DIF Estatal. A los niños de esta escuela comentarles que el día de hoy tanto Sarai como Nena estamos haciendo entrega de un equipo nuevo para el desayunador escolar porque estamos conscientes, profesor Camerino, que la obesidad es un problema muy grande en todo nuestro estado. Con el programa de valor sudcaliforniano estamos atacando ese problema, no nos estamos quedando de brazos cruzados, estamos trabajando de la mano de ustedes mamás, estamos trayendo mejores opciones a la despensa básica, al desayuno que ustedes mismas preparan para sus pequeñitos y este apoyo que consiste en todo el equipamiento nuevo para este desayunador se verá reflejado en ustedes, en su salud, en su peso, en sus ganas de seguir estudiando, en sus ganas de seguir echándole ganas para salir adelante en primer lugar aquí en este municipio, en el municipio de Comondú, en Baja California Sur y en México. Indicó que en aras de mejorar la calidad y condiciones de vida de los grupos vulnerables, el programa Valor Sudcaliforniano sigue haciendo lo propio, apoyando a la salud de los menores a través de los menús escolares como medida de combate a la obesidad infantil. En este sentido, la alumna Gemma Anguiano Padilla agradeció este importante apoyo tanto al gobernador como a la presidenta de DIF, así como todo el apoyo y esfuerzo que ambos brindan a los niños de esa comunidad y también del estado. Señor gobernador, es para mí un honor hacer uso de esta tribuna para agradecerle a nombre de mis compañeros, maestros y padres de familia este gran apoyo que estamos recibiendo por parte de usted como lo es el desayunador y que esperamos seguirlo teniendo. Asimismo, a su señor esposa, María Elena Hernández de Covarrubias, por ese esfuerzo y apoyo que nos brinda con la despensa para la cocina. Señor gobernador, no quiero dejar pasar este momento para agradecerle por el apoyo brindado a todos los niños de nuestro estado y de nuestra escuela. Por su parte, el gobernador del estado, Marcos Covarrubias Villaseñor, refrendó su compromiso hacia los grupos más vulnerables, así como hacia la niñez sudcaliforniana de quienes dijo sentirse muy orgulloso de ser parte de su formación cívica, académica y social, por lo que brindará su apoyo incondicional en todo lo que se refiera a este sector. Y por supuesto, darles las gracias a ustedes, niñas, niños de esta bonita escuela primaria Alfredo B. Bonfil, del ejido número 2. Quiero felicitarlos. De verdad se portan ustedes muy bien. Se nota aquí que sus papás y que sus maestros les están dando una estupenda educación. Gracias y quiero invitarlos a que estos tres años sigamos trabajando juntos. Yo estoy convencido de que Comundú y de que Baja California Sur es la mejor tierra para vivir del mundo. Niños y niñas, gracias. Gracias por recibirme a su escuela. Y le vamos a encargar a Isidro que la escuela quede bonita. Asimismo dio la noticia de la visita del secretario de Sede Sol, Heriberto Félix, al municipio de Comundú para la inauguración de una obra deportiva en el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores para uso y disfrute de miles de jóvenes comundeños. Por último, la presidenta hizo una invitación a los chiquitines a seguirse superando, a practicar el valor del respeto y la obediencia a sus padres para convertirse en ciudadanos destacados que pongan en alto el nombre de nuestro país. Gracias por ver el video.